que no tienen los recursos para enfrentar esta crisis. Entre ellos, los indígenas de las zonas rurales son los más desvalidos. Varias tribus de Chiapas denunciaron que están siendo ignorados por el gobierno en medio de esta pandemia. Víctor Silva tiene todos los detalles. Moriremos en silencio si nos pega el virus, dicen las comunidades indígenas de los altos de Chiapas, que temen que el COVID-19 llegue antes que los servicios médicos. Solo estamos así, hay que solas, solos y solas. Sí, es lo que a veces pienso. Y porque no hay ningún médico que venga a dar información. Abandonadas a su suerte, 600 comunidades oxiles denuncian que no reciben las medidas sanitarias en su lengua. No cuentan con medicamentos ni servicios de salud adecuados para atender la crisis. Aún así, Gabriel dice no tenerle miedo a la pandemia porque come verduras del campo. Sea difícil que llegue aquí el coronavirus. Nosotros no le tenemos miedo porque aquí es un comodidad sano. Pero esto no los exenta del peligro. El riesgo aumenta porque muchos migrantes regresan a sus pueblos para pasar la cuarentena. Y con los comerciantes que no pueden dejar de salir para vender sus mercancías. Por eso crearon sus propios métodos contra el COVID-19. En la entrada de Chalchihuitán reparten desinfectante y cubrebocas. Con sus propios recursos han conseguido algunos termómetros. Y sus medicinas son las hierbas de la montaña. Se lo traen nosotros, buscamos el lugar donde queda para que quede como cuarentena. Pero no es suficiente. Piden al gobierno mexicano que los escuche y no nos olvide. Necesitamos y exigimos a las autoridades que nos voltean a ver para salvaguardar la vida de nuestros hermanos y hermanas. Porque todos valemos lo mismo. Y el coronavirus no discrimina. En México, Víctor Silva, noticias.